Y en la fiesta de Canal 9 para quienes hacen su programación, la entrega de los 9 de oro. Una vueltita y una vueltita. Yo dije siempre a Mirta que estos premios son para impulsar a la gente, para darle ánimo en su carrera, para incentivarlos de alguna manera. Pero yo no te lo puedo decir a vos porque vos tenés una autopropulsión que no para nunca, sos incansable. ¿Será bueno eso? ¿Será bueno? No sé, pero se te ve bien. Se te ve bien, se te ve bien. Pero no necesitas realmente que nadie te diga ni que te ponga dinámica porque te es una dinámica propia. Estás muy equivocado, se necesita. ¿Se necesita siempre? Sí, sí. Lo disimulás, ¿eh? No, no, bueno, se necesita, es un impulso y además te gratifica y... Pero el ego es bueno. Sí. Hay que alimentarlo cada tanto. ¡Viste, viste! ¡Va a impresión! Bueno, yo quiero decirte y decirles que les agradezco infinitamente este 9 de oro. Y que antes de entrar aquí a este estudio, es una lástima que no haya retorno, el público no escucha a los que están acá. Antes de entrar a este estudio, bueno, fui a un camarín a arreglarme un poco, venía de hacer mi programa. Y entonces me corrí hasta el estudio donde hice toda mi vida los almuerzos. Es chiquitito. Porque empezaron acá. Y está la escalerita por la que yo bajaba. Y allá arriba estaba Alejandro. Cuando hicimos, ¿te acuerdas? El programa con Héctor Coire. Sábado de la Borda, sí. Sábado de la Borda, sí. Allá en aquella ventana. En aquella... Y ahí nació todo. Estos almuerzos de aquí surgió todo. Así que realmente para mí fue un recuerdo fantástico. Además, te felicito. Porque tenés una cosa maravillosa. Guardás tu mismo personal. Guardás tu gente. Pasan los años y la gente le seguís siendo fiel y ellos a vos. Me critican por eso. Es una condición que muy poca gente tiene. La fidelidad. En todo sentido. Chao, Alejandro. Muchísimas gracias por este nuevo oro. Estoy sumamente reconocida. Te queremos regalar esta plaqueta porque sabemos que vas a iniciar una gira. Como siempre. No está nunca. Todo el personal de Canal 9. Qué bonita. Con sincera admiración a la estrella de América, Libertad Lamarck. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a todos mis compañeros. Entonces, bueno, no tengo palabras con que agradecer esta gentileza tuya. Mentiroso. Yo tampoco tengo palabras. Pero te voy a decir una cosa. No es que te lo voy a leer. Te voy a decir una cosa. Te lo lío. Esperá un segundito. Yo te voy a decir una cosa, Libertad. La comisaría. ¿Sabes qué, Jacinto? ¡Qué mala que sos! No se puede hacer un teleteatro con esta mujer. Y quiere hacer teleteatro. La comisaría. La verdad que no teníamos la plaqueta. Y le hicimos una de las comisarías 51. Después les quiero contar otra cosa. Son intimidades del estudio, ¿no? ¿Y por qué después ahora, de Libertad? Me encuentro muy extraña. Porque resulta que, ustedes saben, yo soy muy petisa. Y Romay se empeñó. Baja, baja, baja. Y la colema baja. Les explico por qué. Porque toda la vida, yo quise ser galán de Libertad a la Marca. Entonces, está media petisa para mí. A esta altura, ustedes ven que hacemos una pareja formidable. ¿No es cierto? Sí, yo me encuentro rarísima al tú por tú con él, que está tan petiso. Tan serio. ¡Alejando Romay! 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 Hoy inauguramos este estudio, porque después de haber recuperado por la democracia el canal, tenemos que volver de nuevo a reconstruir todo lo que alguna vez fue el viejo Canal 9. Bueno, este es el primer acto que nosotros realizamos, por eso te pedí con tanto cariño y con tanto afecto que sacrificaras tu tiempo y que vinieras para bautizarlo. Mira, si te das vuelta y deja que la cámara lo vea, acá están las cintas simbólicas por el cual nosotros hacemos el acto simbólico de la inauguración de este estudio, que va a empezar a actuar a partir del momento que tú la cortes o la abras. A ver cómo haces. Vamos a ver. Vamos a abrirla. Abrirla, que queda mejor. Lo que diga Julio está bien. A ver, mucho trabajo ahí. Huele, se huele. Te pareció que soltaba, ¿no? Quiero decir que... Sube el placer. Bravo, bravo. Teníamos una tremenda discusión técnica. Si el bautismo de un estudio se hacía cortando las cintas o rompiendo champaña. ¿Para dos cosas? ¿Dónde está el champán? Bueno, vente, vente. Venga, niñas, acérquense con nosotros. Dale con todo que... Por la... Por la salud del Canal 9 y por ustedes. Señoras y señores, buenas noches. Canal 9 se siente muy orgullosa por un logro de carácter artístico y periodístico. Esta es una auténtica primicia. Hace dos noches, en el estudio Schreiber de Los Ángeles, Estados Unidos, un auditorio que contenía 6.000 miembros de la Academia de Ciencias de la Grabación, ungió en la categoría estadounidense mexicana a un cantante muy querido por nosotros los argentinos, de amplia difusión en nuestro país, como el absoluto ganador. Realmente nos apresuramos a llamarlo y por el milagro de la tecnología, de los aviones, aquí está y es para mí un orgullo decirle bienvenido a Luisito Miguel, este ganador que lo siento como un hijo mío. ¿Cómo estás? Chiva, gracias. ¿Cómo estás, Luisito? Muy contento de poder estar aquí otra vez contigo en el Canal 9. No soy un ser arbitrario, ni soy un ser inconsulto, ni temperamental, sino soy un hombre responsable, consciente, que toma al toro por las astas y se lo presenta a ustedes tal cual es en toda su magnitud. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al TEC. ¿Está listo? El señor Alejandro Romay, director general de Canal 9 y su esposa Alita. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Romay? Sí, tuve excelente trabajo, te vi al mediodía hoy en el registro civil, prácticamente estabas para casarte. Nos han bañado en arroz. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Señora Alita, un deseo para esta pareja que se ha constituido hoy, Huberto y Susana. Y mucha suerte y muchas felicidades, realmente, se lo merece. ¿Cuántos años hace que la conoce a Susana? Bueno, desde el shock, prácticamente en la primera temporada de Canal 9, Susana apareció en las pantallas de Canal 9 haciendo el famoso aviso del shock. A partir de allí seguí su carrera. Carlos Petit y yo nos diputamos. En aquel momento yo estaba haciendo escándalos con Summa Fayai y Nélida Lobato. Las chicas habían ganado muchísimo dinero, había sido un año muy duro de trabajo. Entonces me pidieron descansar un año. Y yo pensé que Susana podía ser realmente la reemplazante de Nélida. Y fui a hablar con ella. Y ahora sí, le damos la bienvenida a María Concepción César. ¡Bravo! María Concepción César. ¡Vamos! Tantos años, Dios mío. Yo, mientras estaba esperando y viendo la gratificación a todos mis compañeros, me sentía, hacía muchos años, desde el año 68, que estoy aquí contigo. Antes. Antes, también, tienes razón. El 68 fue tropicana. Tropicana. Y he recibido más de 23... Nueves. Nueves de oro, ¿no? Pero este me da la sensación, más o menos, o 24, ¿no? Bueno, todos los que diste los tengo. Pero tengo hoy la sensación que este es el primero. No sé cuál es la connotación mía espiritual, qué es lo que pasa dentro mío. He estado hablando con el señor Bowcon recién también, en la mesa, y decía que esta continuidad... ¿Qué hiciste una madre-abuela que realmente fue sensacional? Gracias a vos. ¿Vos estás siendo madre-abuela? No lo puedo presuponer. Sí, pero ¿por qué no hice todo? Mira, en tu casa, que es un poco mi casa también, ¿no es cierto que sí? Me hiciste hacer la vedette, cantar, bailar, hacer drama, comer. Esa Navidad, Papá Noel, con su ayudante enfermo, trabajó hasta caer rendido. Entonces, algo fantástico ocurrió. La verdadera acción que he運aziese hasta al agua, estar llena encontrando. itón , desperate a salvo, que he chimeneas dentro de todo, se slopeó hasta lo que sea muy fuerte y te recició, cambiar a creatividad para que te cuide la puras maldene su especial. Cuidado que era un poco pleno de..., No hay, que te cuide la una nueva. Me cierre algo, y quitame hacer unaичность hasta el lugar, Pues buen kilómetro,ichi experimentando, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.